Hola mis queridos conspiranoicos y conspiranoicas, acá César, y hoy vamos, estamos acá desde el monte del jardín de mi casa, o de mi huerta como le quieran decir, hoy vamos a ver cómo desarmar, limpiar y qué requiere el mantenimiento del rifle nitropistón. Bueno, acá tengo mi rifle nitropistón, mi Fox modelo SR1000, es un Nitro Compact, ya lo saben, no tengo otro. Me preguntaron mucho cómo le hago la limpieza y el mantenimiento este rifle. No es ninguna ciencia, las armas neumáticas son muy, muy simples. Lo primero que voy a hacer es verificar que no esté cargado. Ahí se puede ver la recámara que está vacía. Como ven, no tiene carga, así que no pasa nada. Voy a remover parte de la correa, porque no tengo ganas de sacar la correa de la culata. Para los que no saben, los rifles estos vienen sin los amarres para poner correas, no tienen. Y encima, al tener este tipo de cañón de quiebre, no viene con pasadores acá también. Existe un tipo de correa que es de gamo, que tiene un adaptador que es agarrado acá. Yo le puse una correa de tres puntos de Wardog, que me salió un tercio de lo que vale la correa de gamo. Y es igual de usable. Bastante cómoda. Bueno, vamos a identificar primero las partes del rifle. Tenemos el silenciador, el cañón, los aparatos de puntería, el sillón. Esto no lo vamos a tocar, porque no hay necesidad. Después tenemos los reels picatini. Este rifle trae dos laterales y el que es para montar la mira telescópica. Y abajo de este está el reel de 11 milímetros, que también es para miras. Depende del tipo de modelo que de mira tengan ustedes, se pone. O como yo que no lo uso, no uso con mira. Y el acabado que tiene acá, este tipo de rifles, refracta y a mí me molesta para apuntar. Por eso yo le dejo puesto el reel picatini, que está pintado de negro mate, que eso me reduce lo suficiente el reflejo acá, cuando apunto, para poder ver perfectamente el alza y el guío. Bueno, dejamos hablar de puntería. Para desmontar el rifle, para separar la culata de todo lo que es el sistema del rifle, o sea, todo lo que es el nitropistón, cámara y cañón y el sistema de gatillo, son tres tornillos. Perdón, cuatro, en realidad porque hay que desmontar todo el guardamontes. Este tornillo, este y los dos que están debajo de los picatinis laterales. Yo les recomiendo, sinceramente, que no jueguen con esto, ¿ok? Cuando ustedes sacan estos tornillos de acá, no van montados sobre acero, van montados sobre el polímero del cual está hecho el cuerpo, o sea, la culata y todo el cuerpo del rifle. Si ustedes lo sacan, lo ponen, lo sacan, lo ponen, van agrandar el agujero. Y no es bueno eso, ¿ok? Así que traten de no desarmarlo mucho, sinceramente, esta parte no necesitan desarmarla. Yo ahora se los voy a mostrar esta única vez para que ustedes vean cómo se hace, pero sinceramente no hace falta, ¿ok? Y para reemplazar el nitro, el pistón que viene adentro, hacen falta arriba de 5.000 tiros mínimo. He visto reviews de gente que ha hecho 10.000 tiros hasta que tuvo que cambiar en el nitro pistón. Así que, en toda su vida lo van a necesitar cambiar y para cambiarlo necesitan un banco especializado, con una morsa especializada que lo que hace es comprimir el pistón adentro de la cámara donde va alojado. Si ustedes lo sacan, lo más probable es que se rompan un hueso por cómo sale despedido, porque sale despedido con una fuerza impresionante. Bueno, para desarmarlo van a necesitar dos puntas cruz o phillips, depende de donde vivan, ¿no? En Argentina le decimos phillips, pero en otras partes del mundo le dicen punta cruz. Yo me armé este pequeño kit de mantenimiento que es para viajes, esto yo ahora se lo voy a mostrar más detallado, pero principalmente una llave T, puede ser un destornillador también, pero a mí me resulta más cómoda esta llave T, con puntas de diferente tipo. Así que lo que voy a sacar ahora es el cruz grande y el cruz chiquito. ¿Qué voy a desarmar con el cruz chiquito? Primero voy a sacar uno de los tornillos del guardamontes. Luego vamos a sacar los picatini, estos laterales. Recuerden cuando hacen esto, mantener un orden, ¿sí? Porque si pierden un tornillo lo van a lamentar muchísimo. Yo tengo mis dos picatini y el tornillo del guardamonte chiquito sacado. Ahora nos quedan estos tres grandes, creo que ahí se puede ver, que hay que sacar lo que son los que sostienen la recámara donde va alojado el nitropistón. Vamos a cambiar de punta y vamos a sacarlo. Yo esto ya lo desmonté una vez porque yo le cambié la resistencia, el gatillo, para hacerlo un poco más liviano. Yo ahora les voy a mostrar desde donde se hace. No les recomiendo que lo hagan si nunca en su vida tocaron un sistema de gatillo. No es buena idea. Pero, la verdad que a mí me mejoró mucho el tiro. Esto originalmente, me vean, creo que ahí se puede ver. Vean eso azul que tiene, es loctite. Este tornillo de acá es el que más les va a costar sacar, el del guardamonte. ¿Por qué? Porque tiene todo un perno que es el que monta el anclaje de acá, de la cámara del nitro. Así que, lo más seguro y pasa con todos los rifles, con los Fox, con los Gamos, con los Hastan, que cuando uno saca de esto, sale todo el perno. Así que, si les pasa no se preocupen, porque es completamente común. Ven, salió el guardamonte con todo el perno. En realidad este tornillo va enroscado acá y este perno va enroscado del otro lado. Como yo ya me tomé el trabajo de desarmarlo varias veces, porque lo estaba transportando desarmado, hasta que me convencí que no servía de nada de transportarlo desarmado, justamente porque toma en juego los tornillos, no le volví a poner loctite. Esto en realidad con loctite no tendría que pasar. Este es el muelle, que va acá. Y acá tenemos el sistema de gatillo, donde va montado el nitro. Ven, ahí adentro, acá, está el nitro. El nitro pistón. Este es el sistema de palanca que comprime el nitro pistón. Y ya se terminó toda la ciencia. Acá, creo que ahí se puede apreciar. Ese tornillito es el que le da la presión, o sea, la resistencia al gatillo. Con eso se regula. Acá, la parte del gatillo no tiene mucho más que limpiar una vez cada muerte de obispo, de pasarle un trapito. Y acá no tocan nada, lo dejan como está, exactamente como está. Las partes que tenemos que aprender a limpiar, si ven que encontramos mugre, son las móviles. O sea, si acá se formó mugre, si acá se formó mugre limpiarlo, es normal eso que pase en el monte, que se le junte mugre. Más que nada es tierra que se pega con el aceite. Nada del otro mundo, nada que no se saque con un simple trapito. Ahora nos quedan dos partes. Esperen que voy a correr la culata, para que no nos moleste. Dentro de la culata nos queda esta parte acá de metal, que es por donde pasa esta pieza. Para limpiar el cañón del arma vamos a necesitar o una baqueta o una serpiente. La serpiente puede ser un pedazo de tanza o un pedazo de cadenita. En el ejército te daban una de estas para limpiar el falo, limpiar tu arma, porque es más transportable que una baqueta. En este caso, como estos rifles, los nitropistones 5.5, tienen el mismo calibre que un 22. Se puede usar la baqueta de un 22, cosa que yo tengo acá también. Pero esta es una opción más transportable. Si no, van a necesitar una baqueta como esta, con cepillo y portatrapos. Y yo les recomiendo que tengan la baqueta, si ustedes van a jugar mucho con tipos de municiones diferentes, llévensela cuando van al campo, porque puede pasar, puede pasar, no es muy seguro que pase, pero puede pasar, que se trabe una munición en el medio del cañón. Entonces hay que sacarla con la baqueta de la boca hacia la recámara. Nunca al revés, siempre, de la boca hacia la recámara. Ahora, para limpiar esto tranquilamente, como yo les dije varias veces, este rifle tiene moderador de sonido. Acá se puede ver el moderador de sonido, que también tiene alojado el aparato de puntería. Para eso hay que, para limpiarlo, porque acá se le junta un montón de mugre, hay que desarmarlo. Y es una tontera desarmarlo, pero para eso se necesita un sacaperno. Yo me lo hice con un clavo, al cual le hice la punta con lima, lo monté en mi morza y le di hasta llegar a la medida de los pernos. Si ustedes se fijan, los pernos tienen un lado plano y un lado que viene como roscado. Ustedes tienen que sacarlo siempre del lado plano. Y siempre va a entrar, en este rifle entra uno de un lado y el otro del otro. Yo tomo mi sacaperno, empujo, sale uno, vamos con el otro, empujo, sale. Ahora, para terminar de sacarlo, lo mejor es una pinza. Si no tienen un sacaperno muy largo, el mío lo hice cortito. Siempre tengan, en el kit de mantenimiento del rifle, algún tipo de pinza. ¿Si? La van a necesitar. Ahí salió una. Y ahí salió el otro. ¿Ven? Esto es el perno. ¿Ven que tiene un lado con estrías y el otro lado plano? Se empuja siempre del lado plano. Una vez que tenemos hecho eso, yo voy a usar la navaja de esto para desmontar esta parte. A ver si ahí lo pueden ver. ¿Ven? Ahí está la tapita del silenciador. Que sale sola. ¿No? Tienen que tener cuidado porque viene un orrin acá. ¿Ven? El orrin, el orrin también lo desmontan. Y una vez que tienen desmontado el orrin. Tienen que sacar el silenciador que es un poco engañoso para sacarlo. Pero, yo por eso me lo hice con este clavo. Bueno, no quiere salir parece. Ahí está. Fue más fácil con la llave Allen. Este ahora está bastante, bastante limpio. La última vez que lo limpie esto estaba todo negro, pero pensé en hacerlo para que ustedes lo vieran. ¿Ven esta pequeña cantidad que se forma ahí? Eso es restos de plomo y de combustión de a veces que queda un poquito de aceite dentro del cañón. Hay que evitarlo eso. No hay que dejar que quede aceite en el cañón. Hay que dejarlo lo más seco posible el cañón. ¿Sí? Ahora, vamos a limpiar por dentro toda esta parte de acá del silenciador. Que no le queden restos de aceite. Ni mugre. Y ahora vamos a proceder a limpiar el cañón. Para limpiar el cañón vamos a necesitar la baqueta. Vamos a correr todo para mantener un poquito el orden. Hay muchas maneras de hacer esto. Yo, no está tan sucio el rifle como por decir, había que limpiarlo sí o sí. Se calcula que más o menos cada 200, 300 disparos hay que limpiarlo. No más que eso. Y realmente 200, 300 disparos con uno de estos bebés te quedas sin brazo si lo haces en un día. Así que, no es tan fácil llegar a ese número. Por ejemplo, yo siempre suelo empezar con el cepillito. Le pongo unas gotitas de aceite. Hay gente que le gusta usar lubrina para esto. Sinceramente, para los nitro pistón con WD-40 sobra. Y no lo digo yo, lo dicen los armeros españoles especializados en este tipo de armas neumáticas. Vamos a meter el cepillo y vamos a hacerlo salir del otro lado. Venga, ahí sale este cañón es excesivamente largo. Con lo cual, es todo un temita. Ven que sale más oscurito. Esa es toda la mugre que tiene el cañón. Con un par de veces que le pasen, ya afloja. Ahora, tenemos que pasarle el paño. Yo el paño suelo pasar primero uno con WD-40 y lo paso al revés. Yo el cepillo siempre lo paso yo. Hay diferentes maneras de hacerlo esto. Yo el cepillo, por el tipo de cañón que es el SR-1000, lo paso de la boca para atrás y el paño lo paso de la recámara para adelante. El pañito puede ser cualquier cosa que sea de algodón y que sea descartable. Yo en este caso estoy usando un poco de gasa que tenía en un paquete de mi botiquín con el cual voy a dar clases. El que uso más que nada por si se lastima algún alumno, el extendido. Y siempre se abre un paquete de gasa y quedan gasas abiertas que ya no son estériles y se pueden usar para esto tranquilamente. No tienen que ponerle un pedacito de trapo muy grande porque si no se va a trabar en el cañón. Ustedes quieren que pase, no que se quede atajado y lo van a pasar por este ojito. Una vez que lo tienen pasado, lo acomodan y yo si en este caso voy a agregar unas gotitas de WD-40. Esto es un botero con WD-40 que saqué del WD-40 Negrosol y lo puse en este botero. Ahora les voy a mostrar bien, después cuando terminemos con esto, que tiene el kit de limpieza y mantenimiento del arma para el monte. Simplemente lo voy a pasar. Ven que con este tengo mucha menos resistencia que con el cepillo. Esa es la idea. Ven como sale. Y ahora si lo que vamos a hacer es limpiarlo pero limpiarlo a seco. Voy a cortar otro pedazo de gasa. Seguramente van a ser dos paños de gasa que voy a pasar. El fanático que soy. Pero acuérdense que en este tipo de armas, la puntería se ve afectada por todo. No es tan fácil tirar con un nitropistón o con un aire comprimido. Tenés muchas desventajas contra un arma de fuego. Pero te enseña a tener todos los puntos cubiertos. Vamos a pasar el primer trapo seco. Ya tenemos estos. Vamos a tomar un pañito más. Y vamos a pasarlo a lo último hasta que salga limpio y el cañón quede seco. Esto es algo muy importante que tienen que saber. El cañón tiene que estar seco. La recámara del nitro tiene que estar seca. No hay que ponerle aceite adentro. ¿Por qué? Porque si no ese aceite se va a combustionar. Hay mucha gente que en la época de los resorteros. Si en los resorteros se aplica porque tienen parches de cuero. Esto no significa que sean mejores o peores, pero aplica en el resortero. Se le ponen unas gotitas de aceite en la boca de la cámara. Y se le hace entrar a donde mueve la sopapa el nitropistón o el resorte. ¿Qué pasa? Está todo bien con eso. Sí, te va a dar más potencia. ¿Por qué? Porque cuando el pistón comprima, ya sea el resorte o el nitropistón, va a combustionar ese aceite por el mismo principio que se combustiona el diésel. Por eso muchos armeros españoles le dicen que queda diésel adentro. No es que queda diésel, muchachos, es aceite. Y se combustiona por compresión, igual que el diésel. Perfecto. Ya sale limpito. Una vez que lo tenemos así, ya si son muy enfermitos como yo, pueden terminar de sacar todo el polvito que a veces se queda pegado. Acá los costados. Acá. Acá. Yo para cepillarlo, tengo un cepillo de dientes barato, que le corte el mango para que entre en la lata donde yo guardo esto en la funda de mi arma. Y con esto simplemente cepillo la tierra que se le puede llegar a pegar cuando voy al monte. Alguna cosa es el arma que uno tira estando en un polígono, en un jarrín de fondo de una casa, una quinta, pero cuando lo llevas al monte se le pega mugre por todos lados. Bueno, esto ya lo tenemos por un lado, esto ya está limpio. Este cepillito lo uso solamente para las partes que tiene grasa. Este cepillito que lo saqué de una cortadora de pelo, lo uso solamente porque nunca toca grasa, para cepillar, en el caso que lo necesite, el alza y el guion. El guion no tanto, pero al alza a veces se le ponen, se le pueden pegar pequeñas partículas de mugre acá, y hace un poco molesto apuntar cuando tiene eso. Por lo menos para mí, que soy bastante quisquilloso. Bueno, la baqueta no la vamos a necesitar más, la multiherramienta por ahora tampoco. Vamos a centrarnos en el silenciador. El silenciador también es importante que esté seco, que no tenga aceites, ¿ok? Eso es sumamente importante, porque nos va a cambiar mucho el tiro también eso, aunque no lo crean. Una cosa es cómo sale el tiro cuando hay aceite en el cañón y en el silenciador que explota, y otra cosa es cómo sale el tiro cuando no hay ni aceite ni residuos en toda esta parte. Esto, cuando está muy sucio, lo pueden limpiar con agua y detergente. No hace falta que usen aceite. Una vez que tienen limpio el moderador de sonido, lo arman y simplemente lo deslizan. Y una vez que está ahí, ya está. Ahora tenemos que armar la boca. Yo la boca también, el orrin se lo limpio, porque le suelen quedar trazas de plomo. Yo el fin de semana estuve tirando unos copitas, unas municiones copitas 5,5 de las ultra económicas, que son ultra livianas. La verdad vuelan muy lindo, porque son muy livianas, vuelan muy rápido, pero... Más que para, no sé yo, palomas, como mucho, no creo que puedas bajar, que se puedan matar con eso. La verdad que pegan muy derecho y pegan muy rápido, pero no tienen tanta deformación ni tanta penetración como el Pro Hunter o otras municiones similares. Ni hablar de las especializadas. Bueno, a ver cómo puedo hacer para mostrarles esto delante de la cámara. Creo que ahí se puede ver bien. Voy a poner el orrin. Tengo puesto el orrin ahí en seco y ahora voy a poner la tapita. Una vez que tengo puesta la tapita, voy a buscar mis pernos. Yo tengo uno de estos dos pernos que se dobló la primera vez que lo quise sacar. Como ven los pernos incluso los pueden poner con la uña, si tienen una uña dura como... Como yo, pero... Lo mejor es tener un sacaperna. Apreta en la tapa para que pase bien y listo. Ahí ya queda. Ahí ya quedó el moderador de sonido montado. Ahora tenemos que volver a montar toda el arma. Ahora tenemos que volver a montar toda el arma. Yo cuando saco esto me tomo el trabajo... de limpiarlo porque como no lo saco muy seguido, no hace falta. Pero cuando lo saco me gusta que quede todo impecable. Bueno, una vez que lo tenemos así, van a tomar el aparato del rifle. Vamos a dejarlo ahí cerrado y vamos a simplemente montarlo. Ahí ya queda montado. Pero que nos falta. Nos faltaba algo. Y es esto. A ver si lo puedo separar. A ver si se los muestro por separado. Ven que algunas veces no es solamente llevar la multiherramienta, sino llevar algo que se pueda usar para hacer fuerza bien. Y la multiherramienta también está para apoyar. No está solamente... Por este trabajo así, con una multiherramienta sola no se puede hacer. Esta pequeña va acá. Y esto... va acá. Acuérdense siempre el torque. No aprieten con muchísima fuerza porque van a hacer lío. Acuérdense siempre el torque. Ahora simplemente tienen que hacer con y seguir el perno. Y ahí ya tenemos el cajón de mecanismo del gatillo. Y el perno en posición para poder montar el guardamonte con los tornillos. Yo lo que voy a hacer es primero montar el guardamonte con este tornillo. que es el que fija la parte de atrás del cajón del mecanismo, del nitro. Y una vez que lo tenemos, vamos a ajustar... los laterales que son los que hacen el refuerzo de acá. Asegúrense que esté todo bien alineado antes de poner estos tornillos porque... si hacen fuerza con estos tornillos... y los tenían mal alineados, se van a mandar un moco... terrible. Yo ahora no los estoy apretando el torque, los estoy apretando... suave... porque una vez que tenga todo apretar al torque. ¿Al torque qué significa? Al cierre que tiene que tener el tornillo sin pasarlo de fuerza y sin... robar la rosca o... deformar... la cabeza del tornillo. ¡Ja! Murió en cámara. No importa. Vamos a tener que conseguir la otra manijita y cambiársela. Bueno... traje el reemplazo. Este no me gusta mucho porque tiene crique. Vamos a montar los picatini. 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 Mojo. Estoy teniendo con una cara de tallas, entrecambi. Es un bloqueo de fuego, es muy esforzado. La caja a abajo de la ropa, es muy tango. Vamos a montar los picatini. ¿No? Es un bloqueo. Vamos a montar los picatos. bueno, una vez que los tenemos montados ya está, ahora lo único que les voy a mostrar es para eso lo tengo que ahora después lo voy a disparar con una munición a la garra balines ven, acá que hay como unas pequeñas partículas, eso es común son partículas de plomo que han salido después de que nosotros limpiamos esto lo vamos a cepillar, no lo vamos a lubricar porque no hace falta que se lo lubrique si lo ponen W40 o cualquier limpiador siliconada a la larga va a pasar que se va a joder el sello y ustedes no quieren que se joda el sello ahí se ve el sello y estoy tratando de que se vea donde está creo que ahí se puede ver bien ven ese agujerito de ahí de ahí es donde sale toda la fuerza ahí es donde hay gente que le pone aceite ese es un truco muy viejo que se puede hacer con los resorteros con los nitros no conviene hacerlo si está bien que uno gana un promedio de 200 fps más o ciento y pico de fps más en la combustión pero también te da el problema de que vas a lograr que el sello de silicona vamos a poner la munición y para ver que haya quedado todo bien voy a disparar acá a la tierra listo centro remedio y ahora para volver a montar la correa simplemente pongo esta abrazadera de velcro acá y ya está que no me afecta lo más mínimo a la hora de apuntar bueno tengo esta lata que es donde llevo las cosas que necesito para hacerle el mantenimiento al rifle en cualquier lado y también muchas veces es lo que llevo para hacerle el mantenimiento a mi ballesta con lo cual llevo herramientas que son de la ballesta y que son del rifle también tengo estos tres estas tres llaves salen de tres medidas diferentes estas dos las necesito para el nitro y estas dos para la ballesta entonces llevo las tres esto es una pieza de la ballesta que me gusta llevarla acá cuando desarmo la ballesta el cepillito para la mira el cepillito para las partes con grasa la serpiente la serpiente se usa igual que la baqueta se pone acá el pedacito de tela que uno va a usar para limpiar el cañón se mete se pone el cañón vertical se mete y luego simplemente se tira no es lo mismo que una baqueta pero en vez de llevar esto llevas esto yo lo tengo como auxilio por si pasa algo con esto después mi llave de test se rompió ya lo vieron voy a tener que reemplazar el banguito pero no es nada puntas de destornilladores todas las que necesito para el rifle y la ballesta el saca pernos que me lo hice yo casero un pequeño boterito con aceite no tiene que ser un aceite especializado para armas aunque sea W40 aceite de máquina gasa para limpiar y un pañito y con eso tengo listo mi kit de limpieza para mi rifle después la baqueta y multiherramienta como para tener todo lo que yo puedo llegar a necesitar para hacerle algo en el monte a mi rifle si es que pasa algo es muy probable que no me pase nada obvio pero nunca está de más tenerlo más cuando vos decís de esto va a depender mi comida bueno espero que les haya quedado claro como hacerle la limpieza y el mantenimiento a este rifle es muy simple ya lo vieron creo que la única parte más o menos complicada o fuera de lo que es de lo común es la parte del supresor que ya vieron que no es mucha ciencia así que nada espero que les haya gustado el video antes que olvidarme les quiero avisar una cosita dos cositas estuve pensando seriamente porque muchos seguidores me estuvieron pidiendo de hacer vivos voy a ver si hago una encuesta a ver por donde quieren que haga los vivos si quieren que lo haga por YouTube por Facebook por Instagram por TikTok eso es lo que les quería hablar ya está Orion Survival en TikTok realmente a ver me van a decir de todo pero no importa hay una realidad TikTok no te pone tantas barreras para publicar como te ponen las otras redes ya sea Instagram YouTube Facebook no te hace drama en nada pero en absolutamente nada ok puedo usar música puedo usar lo que se me cante que no me hace ningún problema alguno de los Reels que vieron en Instagram y que no pudieron ver en Facebook es porque Facebook me lo censuró ok entonces por eso simplemente no están pero si están en TikTok y si están en Instagram por ahora porque incluso tengo países donde me lo censuraron como Siria por ejemplo que no sé nunca tuve una visualización de Siria sinceramente mando un abrazo a toda la gente que está en Siria pero nunca tuve una visualización de Siria así que nada no es algo que me preocupe mucho Corea del Norte no tengo visualizaciones de Corea del Norte y también lo tengo prohibido ahí los Reels que vieron en Instagram así que tampoco me preocupa mucho pero nada empiezan así y después te van prohibiendo por todos lados así que nada solamente para avisar los que tengan TikTok me pueden seguir en TikTok igual que en todas las redes soy en Survival bueno les quiero dar las gracias a todos por el apoyo de siempre por todo lo que hacen por todas las cosas que emprendo por las donaciones que hacen crecer cada vez más este canal y nos vemos el video que viene amigos gracias